Vamos a hablar ahora de redes sociales y de la presencia de los candidatos en redes sociales. Para ver cuán importante es eso, si es que es importante. Vamos por favor, les voy a mostrar a todos ustedes el ranking de Twitter, porque el presidente Evo Morales acaba de superar los 500.000 seguidores. Miren las cifras por favor al día de hoy. En Twitter, Evo Morales tiene 502.024 seguidores. Es el primer boliviano que pasa esa cifra en Twitter. Carlos Mesa tiene un poco menos, 437.000. Hasta hace un poco, Carlos Mesa era el boliviano que tenía más seguidores en Twitter. Mucho menos tiene Oscar Ortiz, miren por favor, 27.604 seguidores. Félix Pazzi, candidato, 10.844 seguidores. Seguimos con más candidatos. Víctor Hugo Cárdenas tiene 10.505 seguidores. Jaime Paz Zamora, 2.965 seguidores. Virginia Olema, 843. Ruth Nina no tiene. Y Israel Rodríguez tampoco. Ahí está el dato. ¿Cuán importante es realmente esta red social? Carlos Cordero le pregunto. Pues el Twitter como parte de lo que se conoce como el fenómeno de las redes sociales es, ni duda cabe, importante, es fascinante. Y puede ser uno de los factores, uno de varios, que puede definir una campaña electoral. Creo que a ese nivel está llegando la importancia del Twitter y la importancia de las redes sociales en hoy día. No solamente para mejorar la comunicación, sino el impacto de estos nuevos medios, de estas nuevas formas de comunicación en la política. Como le digo, puede ser uno de los factores que decida los resultados electorales de las elecciones que vamos a vivir este año. Bueno, es importante porque es una herramienta que te permite tener una buena información de forma directa, si sabes un buen manejo de las fuentes que tienen cuentas. Y recurrir a una información fidedigna, directa, así hablamos comunicacionalmente, para ser retransmitida a través de los medios tradicionales. Es muy importante. Y al mismo tiempo, comunicacionalmente también, es que está al instante y puede ser generado del mismo actor, la fuente de la información. A diferencia de los medios tradicionales que tienen su espacio propio para generar información o brindar información hacia la población. Desde ese punto de vista comunicacional, reitero, es una herramienta muy importante. Trasladado al ámbito político también, porque al ser fuente directa, y si conocemos quiénes manejan sus cuentas, cómo lo manejan, con qué espacio de tiempo, pues eso permite también monitorear un poco más y qué está haciendo la otra persona. Ahora, Twitter se caracteriza básicamente por la limitación del uso de caracteres, pues a tener y a generar una información mucho más precisa, mucho más cierta, aunque se incorporen otros elementos de infografía, sea esta en movimiento o fija, pues definitivamente te ayuda bastante a generar información. Y bueno, a decir presente en el caso de los políticos por obligación para, bueno, estar en todo momento con sus seguidores y decirles qué están haciendo. Y para los medios nos facilita porque esa referencia nos permite reflejar como fuente oficial ello. El riesgo cuál es, querida Jimena, si bien es importante en esa medida, el riesgo es que pueden haber manipulaciones si esta no está registrada, puede dar susceptibilidad a, bueno, a eso, a una manipulación. Y si se trata de medir impactos, pues habrá que ver que el número no es suficiente, sino también cuánto se replica, cuánto se amplifica, quiénes te leen, quiénes te siguen. Entonces también tiene ese tema de elementos cualitativos. Si es tan importante, ¿por qué usted tiene tan pocos seguidores? Por ejemplo, vamos a mostrar su cuenta, porque usted es un analista, quiere influenciar en la población, tiene buenas ideas. ¿Por qué tiene 4.000 seguidores, Carlos? Le agradezco los comentarios. No soy muy activo en las redes, sin embargo, tener 4.000 seguidores, fíjese que estoy por encima del presidente Jaime Paz Zamora y no soy candidato. Pongamos la segunda parte del cuadro, por favor. No tengo mucho tiempo, digamos, para estar presente en las redes. Y usted tiene, usted tiene más seguidores, mire, que cuatro candidatos a la presidencia, ¿no? Pues cierto, es así. Pero fíjese que mi propósito no es ser popular, sino fundamentalmente estoy dedicado a la vida universitaria, a la producción académica. Y, quién sabe, ese descuido hace que yo no busque ni tenga más seguidores. Marianela, ¿usted tiene cuenta en Twitter? Cuando periodista sí, lo he utilizado desde el 2007, si no me equivoco. He dejado de utilizar con mi nombre propio cuando he asumido cargos estatales. Y no soy tan apegada a generar yo como fuente. Tengo, sigue ahí vigente esa cuenta. ¿Cómo que está? Como Marianela Paco, Estrella del Sur, ¿no? Entonces hay que, antes generaba información desde el sur. Todo lo que no entraba en mi horario de información lo ponía al Twitter. ¿Pero ahora está activa o es una cuenta que la tiene? Es una cuenta, ahí no estoy activa. ¿No está activa? No, solamente posteo a través del Facebook, ¿no? Y, bueno, al igual que Carlos, no me gusta estar... ¿Prefiere Facebook, usted que Twitter? Más que preferencia, es una opción por este tema de la manipulación. Yo prefiero estar como que ausente y lanzar cualquier idea, información desde los medios tradicionales y que sean las redes las que amplifiquen. Muy bien. Como arroba, ¿qué es su cuenta? Para que la podamos mostrar, por favor, porque tenemos varias Marianelas Paco, pero no sé cuál es la suya. Ese es el riesgo que le decía. Quienes manipulan usan tu nombre, imagen. Yo me acuerdo cuando estaba de ministra, querida Jimena, había denunciado que era manipulado mi nombre, imágenes y todo. Entonces, en Twitter debe estar como arroba, Estrella del Sur. Estrella, guión bajo, DL, guión bajo, Sur. Estaba con esa cuenta. ¿Y la última vez que lo usó, cuándo fue? El 2009, antesito de ser candidata. ¿Del 2009? Sí. Ah, pero hace muchísimos años. Hace muchos años. Ya son 10 años. ¿10 años sin usarla? Así es. ¿Y por qué no ponías su nombre? Bueno, en esa época te daba posibilidad de poner el nombre que quieras, al igual que ahora. Entonces, en esa época, pues, estábamos en el sur. Y se me ocurrió. Ahora pregunto, Carlos, si es tan importante esta red social. ¿Por qué no estamos hablando de candidatos con 300 mil, 400 mil seguidores? ¿O es que la importancia de esta red es que quienes están ahí, a su vez, influyen en otros grupos? Es decir, periodistas, analistas, economistas, líderes. ¿Es esa la forma en que se influye en Twitter? Pues, sí, hay una influencia que viene desde la ciudadanía, desde el usuario. Fíjense que el expresidente Jaime Paz siempre tiene un espacio en los medios, tiene mucho prestigio interno, internacional, tiene pocos seguidores. Y también eso se refleja en las encuestas. Pero lo importante, como lo decía Marianela, es que se genera un tipo de información que viene desde la ciudadanía. Y, pues, la espontaneidad, la velocidad, la generación de información, no sólo y necesariamente de parte de los candidatos, sino del ciudadano a pie, de a pie, el anónimo, es lo que hace este medio tan decisivo. Porque las campañas, los procesos electorales, a veces se definen por errores que cometen los candidatos. Y ese error es conocido y multiplicado y eso sí influye en el momento de la votación. Sin entrar en una mayor polémica respecto de lo que ocurrió el 21 de febrero, un hecho noticioso que pudo ser mostrado mediante las redes sociales, con fotografías, etc., generó un tipo de debate que finalmente tuvo un peso específico en el resultado del 21 de febrero. A eso me refiero en términos de importancia. No es tan importante, yo diría, el número de seguidores, cómo gestiona un candidato el Twitter, sino el tipo de información que circula y que puede construir la credibilidad o destruirla. Muy bien. Ahora le pregunto a Marianela, para política, ¿influirá más Twitter o de repente Facebook? Yo creo que tienen sus espacios ganados, ambas redes, ¿no? Yo veo que en nuestra población boliviana el Twitter lo usa menos que el Facebook, usan más el Facebook la gente y en ese sentido lo que hace es, bueno, su incidencia está más manipulada porque apela al sentimiento el Facebook y en cambio el Twitter es una información mucho más precisa, te exige mucha más síntesis y veo que mayormente lo usan los medios y se toma como referencia de fuente. Pero yo digo, y esto se lo tengo que decir a nuestra población, el 2015 yo había planteado el debate abierto y público sobre las redes sociales y su uso responsable. Y hoy en día nos damos cuenta que esa incidencia pues tiene que ver también con la manipulación en torno a saber qué tipo de red usa y a quién está apelando o a qué está apelando. Y en este caso cuando usamos más el Facebook y vemos los fake news, entonces estamos viendo una manipulación apelando al sentimiento de nuestra gente y ese es el riesgo que estamos corriendo porque últimamente los medios tradicionales, ¿Usted tiene cuenta el Facebook? Sí, los medios tradicionales están siendo como rebasados y hasta tomando en cuenta, digamos como el caso del Lamborghini, una mentira para convertirlo en un hecho noticioso, pero no con el enfoque mentira, sino atribuyendo como verdad un hecho a otra persona. Quiero agradecerles por haber estado esta noche en No Mentiras. Gracias Mariana, buenas noches. Gracias a ti Jimena, un abrazo a toda nuestra gente y a ver, pues si Carlos ya pagó su cuenta, eso quería saber también, no lo veo hace tiempo, ¿cómo le fue con el fisco, querido Carlos? Bueno, será un tema para otro día, por favor. Carlos, buenas noches. Un saludo cordial, Marianela. No estoy haciendo política, de todas maneras, por supuesto, nunca tuve ninguna deuda con el fisco, esa deuda ya estaba cancelada, pero fue un pretexto para inhabilitarme como candidato. Soy un líder de opinión política y seguiré en los medios de comunicación. Gracias por recordar aquello y Jimena, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.